Son las 6 de la mañana y 26 minutos y se ha emitido un comunicado en la campaña del candidato a la Gobernación de Arauca por el Pacto Histórico, Manuel Calderón. El comunicado a la opinión pública dice lo siguiente Calderón, candidato a la Gobernación de Arauca y su equipo de trabajo rechazamos tanjantemente la intolerancia por parte de los integrantes de la campaña del Partido Centro Democrático en el departamento, específicamente algunos integrantes que pertenecientes al equipo del candidato Manuel Pérez. Primero, que en los últimos días se ha incrementado el accionar de algunos integrantes de esa agrupación política en contra de vallas y pasacalles de Calderón, Gobernador, como quedó evidenciado en imágenes y videos registrados en la calle 13, carrera 28, barrio Guarataros, frente al sector de la piscina FEMAR. Pues a esta hora tenemos comunicación con el gerente de campaña del candidato a la Gobernación de Arauca, Manuel Pérez Ruedas del Centro Democrático. Es Edgar Fernando Guzmán, es diputado del departamento, es candidato a la Gobernación, también secretario de Gobierno Departamental. Doctor Guzmán, buenos días y gracias por aceptar la invitación y en sí en sí, ¿qué fue lo que pasó con este pasacalle que denuncia la campaña del Pacto Histórico? Muy buenos días, mi estimado Carlos, buenos días a todas las personas que disfrutan de la información a través de este medio de comunicación. Pues Carlos, yo quedé un poco asombrado cuando vi la situación que se estaba exponiendo por parte del candidato Pablo Calderón, a quien lo respetamos mucho porque tenemos una conocida amistad, y inmediatamente le comuniqué con el grupo de logística para poder identificar qué estaba pasando. Me informan ellos que precisamente este puesto, este punto donde se bajó la valla o el pasacalle de Manuel Calderón, estaba autorizado por el municipio previo pago de los impuestos a los que se hace necesario para poder instalar ese tipo de publicidad política. Ellos acudieron a la inspección de policía, a la Secretaría de Planeación, en vista de que encontraron que allí en el punto había ya un pasacalle instalado, y la instrucción que dio el municipio era que lo desmontaran porque ellos no tenían los impuestos, ni tenían autorización de poner publicidad allí, en vista de que no se había hecho el trámite legal de el pago de los impuestos y la solicitud al municipio. Ellos lo retiraron, hay un video que tomó la campaña, donde retiran el pasacalle y en las horas de la mañana, anuncian que será entregado a la sede política de Manuel Calderón. Esta es la situación que se está presentando, no se está cometiendo ninguna infracción, yo invito a que cualquier hecho, cualquier situación que se presente, se considere, esté atentando de manera ilegal los derechos de cualquiera de las campañas, sea puesta en conocimiento y por supuesto estaremos atentos a revisar el tema, pero en este caso en particular, lo que sucede es que no se han pagado los impuestos, no se han pagado los derechos, se obliga por parte de la ley a las campañas y precisamente este punto había sido autorizado ya para una pasacalle de la campaña del Centro Democrático. En esta, en vista de ello, pues lo retiraron, ahí el grupo de logística lo tiene y será entregado a primeras horas de hoy en la sede política de Manuel Calderón. Guzmán, yo creo que aquí el error es de la administración municipal y le voy a hacer la siguiente pregunta. O sea, la administración municipal no debe de enviar otra campaña a quitar un pasacalle si no está autorizado por la administración. Yo creo que aquí tenía que haber quitado este pasacalle es la administración municipal con su equipo de bomberos para que no quede reflejado como que se presentara un ataque hacia las otras campañas, ¿no cree usted? Sí, probablemente la perfección sería esa. Sin embargo, la campaña hizo una toma del momento en que desmontan el pasacalle, el pasacalle pues no se ha destruido ni nada por el estilo. Lo que hicieron fue retirarlo para llevarlo a la sede. Me indica la persona de logística encargada del asunto que la inspección de policía les dijo que tenían que retirarlo ellos porque no tenían ni, pues digamos, la capacidad o el personal para adelantar este procedimiento. Lo máximo que podría hacer era presentarse una queja porque pues estaba haciendo un uso irregular, no autorizado por el municipio para el tema del espacio público y pues atender temas administrativos. Como en este momento estamos hablando de que es un corre-corre de los procesos electorales y ya estamos, digamos, entrando a la segunda parte o la parte final de este proceso. Tomaron pues la decisión y acuerdo a la instrucción que da la administración de retirarlo y obviamente y entregárselo a la campaña de Calderón. Esa es, de pronto la percepción podría ser de esta manera, pero el asunto en torno a ley legal indica que no se han dado los pagos y las solicitudes que en derecho se deben realizar para obtener publicidad expuesta en los diferentes puntos que eso lo autoriza la Secretaría de Administración previo pago de estos impuestos, de estos derechos. Entonces la invitación es a que pues estemos, como quien dice, al día con el tema legal y con el pago de los impuestos que nos exige el debate político. Guzmán, ¿ya ustedes hablaron con la campaña de Manuel Calderón o con el mismo candidato sobre esta situación para limar las perezas? Sí, tengo, Manuel precisamente ante la situación pues creo que se puso el conocimiento con Calderón y yo sin embargo también le voy a abarcar, pero espero que sea un poco más tarde porque me da pena abarcar a esta hora de la mañana. Estamos en campaña, candidato, como le digo, no se le ha generado, no se le ha generado ningún daño pues en el sentido que el Pazacalle no fue ni destruido, simplemente se retiró, se tiene guardado para entregárselo directamente a la campaña y aclarar pues que efectivamente verificar. Ahora, si él tiene un permiso para este punto y ya fue pagado por parte de la campaña de él, pues entrar a verificar entonces con el municipio porque está emitiendo duplicidad de autorizaciones, ¿no? Que eso podría ser otra razón. Y es que existe un doble permiso en el mismo punto, ¿cierto? Sin embargo, lo que nos informó, bueno, lo que me dijeron a mí que había informado la administración es que no tenía permiso alguno la campaña de Calderón para ubicar Pazacalles en el municipio de Arauca hasta el momento. Bueno, entonces ya está aclarado esta situación. De otra parte, gerente, ¿hay garantía en materia de seguridad para la campaña de Manuel Pérez a la gobernación por el Centro Democrático? Hemos escuchado que él tiene que para desplazarse a los municipios tiene que ir hasta la capital del país y regresarse en avión a los municipios. ¿Qué le han dicho las autoridades a ustedes en estos comités o de seguimiento electoral? Bueno, efectivamente todos conocemos la realidad del departamento de Arauca, ¿no? Y conocemos qué se puede hacer y qué no se puede hacer aquí en el departamento. Y efectivamente el día de ayer tuvo que viajar a la ciudad de Bogotá del candidato Manuel Pérez, Centro Democrático, para luego poder viajar al municipio de Saravena. También lo hará por vía aérea desde la ciudad de Bogotá. Esa es una realidad, pues obviamente este candidato no puede trasladarse o movilizarse por tierra, pues por las mismas condiciones que existen en el departamento, las amenazas que tiene. Y sobre todo, pues es una campaña que para nadie es un secreto, es perseguida por los grupos al margen de la ley, amenazada por la ideología política, por la posición política y por el mensaje que se está vendiendo a los araucanos en el sentido de tratar de recuperar o retornar a este departamento a unas condiciones dignas para la vida. ¿Pero cuenta con buen esquema de seguridad? El tiene un esquema quizás insuficiente, podría decirse, porque pues hay que ver la magnitud de la situación real de nuestro departamento. El tiene un esquema que lo tiene no por ser candidato, lo tiene por su condición política desde hace ya varios años y hasta el momento no ha sido reforzado. Sin embargo, pues nosotros nos pedimos colaboración a la Fuerza Pública, a la Policía Nacional que habían tenido a acompañarnos y ha tenido prestar la seguridad en los cascos urbanos de acuerdo a los destrozamientos que haga el candidato en algunas zonas del departamento. Precisamente como le decía, el día de hoy estará llegando al municipio de Saravena, donde adelantará actividad poselitista y pues hemos solicitado acompañamiento de la Fuerza Pública. Por último, gerente, sabemos que usted es gerente de la campaña de Manuel a la Gobernación de Arauca, pero ¿qué conocimiento tiene sobre que se hablaba de una posible renuncia del candidato a la alcaldía de Saravena de Centro Democrático o desconocen ustedes esta situación? Hasta el momento no tenemos información de que el candidato piense renunciar, no se ha informado sobre ello. Lo que sí ha solicitado el candidato es la posibilidad de mayores garantías porque pues volvemos a lo mismo. El departamento tiene una realidad que no se puede esconder por más que quiera y las limitaciones son grandes para desarrollar la actividad poselitista en este sentido. Por otro lado, pues también está el candidato del municipio de Fortul, al que aún no se le han brindado condiciones de seguridad para poder adelantar su campaña. Él sigue en la ciudad de Arauca esperando que la Unidad Nacional de Protección y el Plan Democracia de este gobierno active de alguna manera la posibilidad de que él pueda estar en terreno y adelantar su campaña en el municipio de Fortul. Pero vemos que ya la campaña política está a mitad, ya resta si no pocos días para las elecciones y ese plan de democracia que hace el gobierno nacional que en años anteriores se iniciaba con sólo la inscripción de los candidatos a brindarle protección, pero vemos que este gobierno no está cumpliendo con este plan, gerente. Sí, efectivamente no se le ha prestado la debida atención y no ha habido un compromiso por parte del gobierno nacional en atender las situaciones que se están realizando o presentando, sobre todo en el marco de este proceso electoral. Entonces, desafortunadamente, los candidatos que tienen condiciones especiales de seguridad, pues siguen esperando que el Plan Democracia funcione en lo que tiene que ver con su seguridad de manera particular. Entonces, pues, esa es la realidad, esa es la situación y aquí están las cosas en este momento. Edgar Fernando Guzmán, muchas gracias por aceptar la invitación y aclarar este impase que se presentó. No es culpa de la campaña de Manuel lo que nos dice usted, es culpa, o sea, lo que yo veo es que fue, no hubo coordinación por parte de la administración municipal sobre este puesto. Sí, desafortunadamente, pues, al parecer el tema de los derechos para poder instalar o no instalar y la autorización para instalar o no instalar vallas, pues, pareciera que lo que nos dicen es que la campaña de Calderón no la tiene, sin embargo, inmediatamente sea la hora laboral, se adelantará una solitud y información para que realmente se pueda tener claridad qué es lo que está pasando o si es que están dando dobles permisos para los mismos puntos. Bueno, ahí estaba Edgar Fernando Guzmán, gerente de la campaña del candidato a la gobernación de Arauca, Manuel Pérez, sobre este impase, sobre este comunicado que ha emitido el pacto histórico sobre el tema que tiene que ver con una valla en la piscina FEMAR, que fue, pues, fue quitada por la parte logística del Centro Democrático y según lo que nos dicen es que no tienen los permisos, pero aquí yo quiero ser claro, aquí el error no es, no estoy defendiendo ninguna campaña, no estoy defendiendo ni la campaña del señor Manuel Calderón ni la del señor Manuel Pérez. Aquí el gran error es de la expresión de policía o la secretaría de gobierno, el que da la orden del desmonte estas vallas. Una administración o un inspector de policía con todo respeto que se merecen, no puede decirle a otra campaña, no vaya, quite esa valla del candidato tal y pónganla de ustedes que ustedes son los que están autorizados. No, porque es que ahí va a quedar, como se dice, vea, vea hasta donde llegó este tema, comunicado de la otra campaña, comunicado y todo, indispuestos los candidatos debido a que por un error de la administración municipal o de la inspección de policía, vamos a tratar de comunicarnos más adelante con el secretario de gobierno, César Valderrama, para que nos explique cuál es lo que pasó allí, porque yo creo que lo más lógico que tiene que hacer una inspección de policía, tener durante esta campaña política, tener algunos jóvenes que generan trabajo para estar atento a que se presentan este inconveniente y no mandar otra campaña a quitarla, porque claro, yo si soy hoy candidato y ubico una valla aquí en la carrera 22 con 15 y resulta que pues yo no pagué allí ni nada de eso y llegó y pagó, pagó X partido y viene y me la quita, pues yo me voy a enojar, o sea, yo veo que me están atacando. Entonces aquí tenía que actuar, era la administración o la inspección de policía, que son los que tienen el control y los que autorizan los permisos, o si no, coordinar con el cuerpo bombero para que el cuerpo bombero quite la valla que no está autorizada o el pasacalle. Pero la verdad que yo lo que veo en la parte como periodista es que el error es de la inspección de policía, según lo que nos dice el gerente de la campaña, Fernando Guzmán, que la inspección de policía le dio la orden a Logística, no, baje esa valla, quítela. No, 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 porque es que el otro movimiento político va a creer que es que ese partido los está atacando. Guzmán dijo que la valla está en buen estado, que la bajaron, que se la van a volver a la campaña, pero la verdad que el error está de la administración municipal quien mandó a desmontar esta valla a la logística de otra campaña. Ese es el gran error. Tenían que haberlo hecho, era ellos, la administración o la inspección de policía. Pueden con el cuerpo bombero ir un momentico y desmontan esa valla y ya, y hacen la prueba de esta valla. Aquí no pueden ubicarla porque no está autorizada. Aquí en este sector, en esta dirección, se autorizó a X partido. Eso era lo que tenían que hacer para no llegar a todo este inconveniente, para no llegar a estas indiferencias entre estos dos candidatos y estos dos partidos por simplemente una valla. Quien los que se equivocaron fueron los que autorizan a las campañas políticas o a los partidos políticos la instalada de las vallas o pasacalles. Eso era lo que queríamos aclarar. Vamos a ver si tratamos de hablar con Manuel Calderón sobre este tema para que nos explique también la administración municipal para evitar que hasta ahora vamos a mitad de campaña y que no se vaya a presentar más adelante más roces con otras campañas políticas porque puede ser que hubo una equivocación en la administración o la administración autorizó a los dos partidos para ubicar una valla esa y al parecer nos llevaría un control.